¿Cómo están? Buenas tardes, excelente martes, para muchos inicia oficialmente hoy la semana, 17 grados, la temperatura al mediodía en Monterrey, el cielo soleado, completamente despejado como le habíamos anticipado, el cielo se iba a despejar desde esta misma madrugada, luego de un lunes nublado, la precipitación solamente reportándose tempranito en la mañana, hoy vamos a llegar a unos 18 por ahí, 19 grados, tarde fresca, soleada y seca, con bajos contenidos de humedad, pero desde luego el sur del estado se ha pintado de blanco con las nevadas intensas incluso que se han registrado, también lo habíamos pronosticado a partir de un disturbio que se ha desplazado por el noreste del país, esta imagen nos muestra, estimados del radar, donde se ha presentado caída de nieve cuantificable prácticamente en toda la sierra del sur de Nuevo León, desde Galeana, Rayones, el municipio de Galeana, la cabecera propiamente, el cerro del Potosí, la cima de Nuevo León, y yéndonos hacia el sur, Aramberri, La Chona, más al norte Pablillo, el área de la Ascensión, donde veíamos videos de la caída de nieve impresionante, más al sur también, en sectores de Zaragoza y Doctora Arroyo, esta imagen nos muestra acumulados por ahí cercanos, incluso a los 10 centímetros de nieve, a esta hora, Protección Civil reporta que se mantiene el cierre de la carretera entre Galeana y Doctora Arroyo, la carretera de La Chona, varios vehículos quedaron varados debido a la intensa nevada que se presentó la noche de ayer y madrugada de hoy, ya estábamos enterándonos de esas personas que quedaron atrapadas en el cerro del Potosí y bueno, los paisajes blancos, lo que se repite desde luego, las imágenes que hemos visto a través de las redes sociales, ya la nubosidad se ha retirado y bueno, quedan esas postales, esos paisajes blancos todavía en el sur de Nuevo León. Pasamos a la siguiente imagen que es el satélite, nos muestra ya que los cielos se han despejado por completo, en la mayor parte de Nuevo León todavía se observa algo de nubosidad en el extremo sur del estado, un anticiclón, un sistema de alta presión toma control del tiempo, las condiciones en Nuevo León y la mayor parte de la República, ese disturbio responsable de esa actividad de precipitación y de nevadas, se desplaza a través del Golfo de México, arrastra nubosidad hacia la Florida y la costa este de los Estados Unidos y nosotros estamos disfrutando, estaremos disfrutando de un par de días con el cielo soleado, ambiente seco y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados antes de que regrese la humedad, regrese la nubosidad, aparezcan por ahí viernes y sábado algunas probabilidades de lluvia y el sábado, dicho sea de paso, llegue el próximo frente frío que será moderado, así que bueno, el panorama muy estable ahora en gran parte de la República, incluyendo Nuevo León, eso sí ambiente muy frío en las mañanas con temperaturas mínimas en un solo dígito, al menos la mínima para Monterrey para mañana la estamos estimando en unos 6 grados Celsius, así las máximas de esta tarde en la entidad, 17 a 19 grados desde Anáhuac hasta Linares, Galeana, cabecera 9 grados de máxima, veíamos imágenes de la caída de Aguanieve por allá, 11 en Doctor Arroyo y el resto de la región con valores muy similares, Nuevo Laredo, 19 de máxima, Monclova 17, 19 en Piedras Negras, 12 grados la máxima en Saltillo, también muy frío por allá, también se presentaba caída de nieve y Aguanieve en la Sierra de Arteaga, Ciudad Victoria y Tampico máximas de 18 a 19 igual que en Matamoros, para lo que resta de este martes, aquí en Monterrey, cielo soleado, ambiente seco, máxima de 18 grados, tarde fresca por la noche, ligeramente a moderadamente frío, estimando unos 15 grados al atardecer, 12 grados a las 21 horas y a la medianoche, 9 grados Celsius, moderadamente a muy frío hacia la madrugada del miércoles con esa mínima pronosticada de 6 grados en la ciudad, alta presión, toma control del tiempo, abarrido ya con toda la nubosidad, si acaso queda algo en el sur del estado, de nuevo ambiente muy frío en la mañana este miércoles, aunque con el cielo completamente despejado, en la tarde fresco con máximas cercanas a los 20 grados, para el jueves comenzarán a asomarse algunas nubes medias y altas sobre la región, también regresa la humedad del Golfo de México, más densa la nubosidad, entre más cerca estamos de la costa, incluso precipitación es posible al norte de Tampico y no tan lejos de Ciudad Victoria en Tamaulipas, un poquito mayor el chance de lluvia para nosotros el viernes y el sábado, solamente de forma ocasional, 9 grados. Esta noche cielo despejado, ambiente frío, ligero viento del sureste, así las temperaturas temprano, mañana en un solo dígito, frío 6 grados la mínima en Monterrey, 5 a 6 en China, Cerralbo 7 grados, 6 Sabinas, 7 Anáhuac, Galeana 0 grados, 13 en Doctor Arroyo y por la tarde máximas de 20 a 21 grados en Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, Cerralbo, China, 20 en Monterrey, 19 en Montemorelos, Galeana con 13 de máxima y Doctor Arroyo con 16 y bueno, tanto hoy como mañana el cielo soleado, mañana con mínima de 6, máxima de 20 grados Celsius, incrementa la nubosidad media y alta para el jueves, medio nublado con mínima de 8, máxima de 19, 10 a 20% el chance de precipitación, nada más sube a un 30% el viernes, llovizna ocasional en algún momento del día 11 de mínima, 19 de máxima y el próximo frente frío llega el sábado, sopla viento del norte, lluvia ligera ocasional en algún momento de la tarde se prevé con máxima de 20 grados, bajando a 9 y el domingo despejándose, tempranito 6 de mínima y por la tarde ligeramente frío fresco con máxima de 16. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mi Instagram, DavidFaz01, le deseo una estupenda jornada de martes, cuídese mucho. ¡Gracias!